¿Qué es la filosofía taoística de los chinos? Ya se acuerdan, les había dicho que la digitopultura tiene su raíz en la filosofía taoística de los chinos. Que decían que había el gran todo, el tao, que yo traduzco por Dios, que se hizo la dualidad, el yin y yang, y los cinco elementos. Y según la digitopultura Shinji Jitsu, dice que a cada elemento le corresponde un libro. Y el juego curativo está basado en esta teoría. Próximo. Y podemos pasar de los cinco dedos que se sienten víctimas a el elemento en equilibrio. Haciendo que la Madre Universal o la Mamá vaya a consolar, a curar, a cada dedo, a cada elemento. El juego curativo es una síntesis de una terapia, de dos terapias, muy fáciles, pero muy potentes. Es una psicología muy sencilla. Se perciben las emociones. Se puede preguntar, ¿cómo me siento? Y podemos hablar de nuestros propios sentimientos y problemas de manera codificada. Es más fácil decir, mi dedo se siente solo, en vez de decir, yo me siento solo. Yo, no, no, es mi dedo. Es más fácil hablar de mi dedo. Yo, no, no, es mi dedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Y al jugar podemos también identificarnos. No somos solo este niño herido, somos también la madre que sabe que puede, que puede consolar. Y si lo hacemos... ¿Quién de ustedes tiene hijos? Pues para mí... Fue una cosa muy útil con mi nieto de 5 años, hice el juego curativo. Me contó que en el kinder, que este se siente solo, en el kinder nadie quiere jugar con él. En el kinder tiene miedo cuando hay juegos y nadie lo elige. Le da rabia porque nadie quiere jugar con él. Está triste porque nadie quiere jugar. Un diagnóstico perfecto. Yo no tenía ni idea que tenía problemas en el kinder. Y entonces, me invité cada semana a otro amiguito y al final ya tuvo amigos. Así que, trabajando el juego curativo con sus hijos, a partir de 3, 4 años y ya más adultos, se puede hacer un diagnóstico y después actuar y enseñar al niño mismo, ¡Ay, pues qué hacemos! Y cogen a su niño pequeño, ¡dame tu dedo! ¿Vienes aquí? ¡Ay! Le pueden decir... ¡Ay! ¿Cuál de estos dedos se siente mal? ¡Este! ¡Ay! Pues mira, le vamos a poner mucho, mucho, mucho cariño. ¡Ay! Y exactamente así, lo que quieres hacer tú, hazlo, 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 ¿cómo lo haces? ¿Te ayudo? Te ayudo, le ponemos mucho, mucho cariño. Gracias. Así pueden jugar con sus niños, ya muy pequeños, a partir de 2, 3, 4 años. Y aparte de ser un diagnóstico, es una manera curativa. No solo para ellos, también para nosotros, ¿cómo es? Así que es una psicología sencilla, es una antífica cultura muy sencilla, que se aprende en muy poco tiempo. Aprendemos la vieja medicina china con los cinco elementos, que ya lo saben, que son esos cinco elementos con sus sentimientos. Y es, está basado en la digitocultura que se llama Shin Shin Jitsu. Y el Shin Shin Jitsu es una forma muy potente, esto de trabajar con los dedos. Y no hace falta que creamos que sea, porque las otras digitoculturas dicen, no es verdad que corresponde a estos cinco elementos, porque no hay ningún elemento estómago y vaso, ya han visto, empieza aquí, va a los pies, y no pasa por el pulgar. Entonces, hay otras dificulturas que dicen, no es verdad, no corresponde. Pero no importa. Si ponemos, como en la psicología neurolingüística, un ancla en el dedo de un amor, pues ahí estará. Así que... Repito, ¿a qué sirve el juego curativo con los cinco dedos? 1. A identificar que lo que sientes es soledad, miedo, rabia, impotencia o tristeza. 2. A distanciarte del problema. 3. A autoayudarte. 4. A identificarte con la madre cariñosa. 5. A salir de la impotencia. 6. A salir del rol de víctima. 7. A ser... 7. A salir de la impotencia. Gracias.